Bueno amigos, buenas tardes. Oh, fijaos qué vídeo aquí, en mi agujero. Es un agujero temporal. Por desgracia, en esta vida lo bueno no suele durar demasiado. Yo ya solamente tengo como requisito principal, quizá como única preocupación, el dormir bien, el poder oxigenarme y el poder estar en un entorno silencioso. Puesto que desprecio profundamente a esta sociedad suicida, que ha perdido el juicio completamente y por lo tanto la considero una sociedad peligrosa, en la cual uno no debe de mezclarse demasiado, puesto que la gente está enferma. Y gente que se deja matar, gente que se deja asesinar, gente que se deja robar, que se deja engañar. Eso era antes. Pues, bueno, era bastante repugnante vivir rodeado de personajes como esos, pero lo que ya no es de recibo es inmiscuirse en una sociedad de gente que se deja matar. Eso no. Entonces yo a mis 40 años de edad, pues como comprenderéis, además con la cantidad de años que llevo con esto, y lo harto que estoy de este gobierno, de esta gentuza corrupta y criminal del mundo en el que estamos, básicamente. Este gobierno y cualquier gobierno que haya, puesto que son todos criminales, son todos títeres, satánicos, no quieren más que destruirnos la vida, y la gente lo respalda.